Este youtuber bajó 113 kilos inesperadamente. Era alguien popular por sus videos en donde se le podía ver comiendo salvajemente comida chatarra. Llegó a tener más de 4 millones de suscriptores en YouTube. Su contenido planteaba un tema de debate sobre su salud mental. Ahora se volvió tendencia porque apareció en un video totalmente diferente. Y dijo que durante dos años no grabó ni un solo video y todo fue parte de un experimento social. ¿Cuál es su historia? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. Nicholas Perry es un chico ucraniano-estadounidense que se mudó a la ciudad de Nueva York en el año 2013. Él creó un canal de YouTube llamado Nikocado Avocado. Y al inicio su contenido era sobre videos tocando el violín y blog de estilo de vida vegano. También se lea con su novio en los videos que había conocido gracias a un grupo de Facebook para personas veganas. Y luego terminó casándose con él. En el año 2016 dijo que dejaría el contenido vegano porque le había causado problemas de salud y también por el enojo de la comunidad vegana. Entonces Nicholas comenzó a hacer videos del estilo mukbang. No sé si lo pronuncié bien, pero para que tengan una idea, este tipo de videos son muy populares en Japón. Y consiste en comer grandes cantidades de comida chatarra mientras se están grabando. Entonces se lo podía ver comiendo hamburguesas, papas fritas y cualquier tipo de comida. Rápidamente se hizo popular y logró 50.000 vistas en su primer video. Y salía con un loro de mascota mientras él estaba comiendo. Durante los siguientes años se dedicó únicamente a hacer este tipo de contenido. Solamente comiendo grandes cantidades de comida de una manera desenfrenada. Incluso hasta había videos en donde se le podía ver en una habitación en donde había un montón de comida en el piso. Y solamente la agarraba y se la metía a la boca. Obviamente hizo que conforme pasara el tiempo su peso se viera afectado. Y conforme iban avanzando los videos su apariencia iba cambiando. La gente comenzó a decir que tal vez Nicholas tenía algún problema de salud mental. Porque no solamente aparecía en los videos comiendo, sino que actuaba de una forma maníaca. E incluso en algunos hasta lloraba mientras estaba comiendo. Parecía que la mala alimentación le estaba afectando no solamente físicamente, sino mentalmente. Y otros decían que estaba tan obsesionado con las vistas que hacía lo que sea con tal de que su video funcione. E incluso ya se había armado el debate de hasta qué grado llega una persona con tal de ser popular. Y qué ejemplo le está dando a las personas que tienen acceso a estos videos. El 5 de marzo del año 2022 subo un video del mismo estilo, pero con este título. Our final video together. O sea, nuestro video final juntos. Lo turbio de este video es que mientras comían estaba sonando el audio de los gritos de una mujer que estaba siendo apu***ada. Entonces esto se volvió tendencia porque los seguidores comenzaron a creer que él tal vez estaba involucrado en algo de esto. Y se preocuparon porque lo podrían vincular a un crimen. Pero la cosa no pasó a más. Se quedó ahí. Y este chico siguió subiendo videos. Para este punto, Nicholas ya había aumentado bastante de peso. Y ahora se le había montado en un vehículo de movilidad. Su estado de salud ya era preocupante. Esto se estaba saliendo de control. De hecho, anteriormente ya había dicho que sufría la falta de líbido. Y también disfunción eréctil por culpa de los atracones. También se la podía ver en unos videos con una máscara. Que es un dispositivo creado para personas con apnea del sueño. Con esto la gente solamente comentaba sobre su estado de salud. También de su sobrepeso y lo peligroso que era lo que estaba haciendo. Incluso algunos decían que si este hombre no paraba, tal vez le daría un infarto o alguna otra enfermedad. Y también hay otros que decían que él solamente usaba la máscara con el fin de llamar la atención. Y con el objetivo de lograr más vistas. O sea que la gente esté hablando acerca de él. Mientras abra el debate de lo peligroso o de lo que está haciendo, más el morbo. Pues obviamente para él lo grabó un video exitoso. Pero bueno, este hombre pasó de estar solamente en la plataforma de color rojo. A estar en otras plataformas por personas que agarraron sus videos, los editaban y los subían por todos lados. Entonces imagínense qué tan popular llegó a ser. Y todo el mundo se preguntaba, ¿realmente vale la pena lo que está haciendo este tipo? ¿O no está bien de su cabecita? Pero el 7 de septiembre del 2024, esa respuesta sería respondida por el mismo Nicholas Perry. Porque subió un video en donde salía totalmente diferente. Tenía aproximadamente 113 kilos menos y el internet explotó. Este video tenía el título Dos Pasos Adelante. Y se puede ver que en un inicio aparece él, pero nadie sabe qué es él. Porque tenía una cabeza como de un panda, como esas cabezas que usan las botargas. Y la sorpresa fue cuando se la quitó y vieron que era él, pero pues obviamente una versión delgada. Pasó de tener sobrepeso a una persona con más de 140 kilos aproximadamente a alguien totalmente diferente. Y la duda más grande era cómo lo había hecho tan rápido. Porque en los videos que tenía en su canal se podía ver que seguía igual. ¿Cómo es que este hombre logró esto? Ahí les va. Él explicó que todo esto ha sido su más grande experimento social. Y que durante dos años estuvo subiendo videos que estaban pregrabados. En estos videos es donde se le veía con sobrepeso. Pero la realidad es que mientras estos videos se estaban subiendo a internet, él estaba trabajando su salud. Estamos hablando que este chico habrá grabado un montón de videos al día. Para luego ir acomodándolos en su canal y no descuidarlo. Para que de esa manera se pudiera desaparecer dos años. Porque durante ese tiempo él no grabó ni un solo video para YouTube. Él tiene otro canal secundario. Y ahí también subió un video diciendo todo lo que les acabo de contar. Les repito, con todo esto el internet estalló. Su nombre se volvió tendencia. Y esto abrió el debate de que lo que vemos en internet solamente es una parte de la vida de una persona. No puedes creer al 100% de todo lo que ves de tus youtubers. Algunos solo muestran lo que quieren. U otros son tan transparentes que les gusta mostrar todo. Como yo si me siguen en mi Instagram que les muestro lo que hago al día a día. Pero aún así también tengo reuniones familiares en donde quiero vivir el momento. Y pues no les grabo nada. Ahora, unos dicen que se operó y que por esa razón tiene este cambio físico impresionante. Y otros dicen que durante esos dos años estuvo haciendo dieta y ejercicio. Aunque él no ha dicho cuál fue su método. Nicolás dijo que ahora solamente publicará en su canal secundario. Y la expectativa es que no se sabe qué tipo de contenido hará. Lo que casi nadie sabe es que Nicolás antes de que se convirtiera en youtuber. Se especializó en actuación en la universidad. También llegó a recibir llamadas de The Glee Project. Y era un violinista independiente. Entonces, debido a esa formación que tiene en actuación. Este tal vez fue su mejor papel. ¿A ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello. Gracias. 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 Gracias.